Con la novedad del rescate de la Maratón de los Indios, se festejó un año más la Fiesta de las Luminarias en homenaje a San Miguel, el santo patrono de la ciudad de las Aguas Azules. La jornada comenzó con la misa en la parroquia, donde detrás lo cual se desarrolló un breve acto cultural y se dio paso a la tradicional procesión. Esta recorrió las calles de Calbuco hasta llegar a la población San Miguel, donde se inauguró una gruta con la imagen del santo y se encendió la primera luminaria de la noche. Seguido, la imagen patronal se dirigió hasta Avenida Vicuña Maquena, lugar que además era la meta de la Maratón de los Indios, haciendo coincidir la llegada con el encendido de la iluminaria oficial en la cual participaron los vencedores. El alcalde Francisco Calbuco hoy mostró su alegría por la realización de esta tradicional fiesta, agradeciendo concurrencia de los vecinos, valorando mucho que se mantengan, se respeten, conserven y se traten de recuperar todas las tradiciones. Calbuco es un pueblo que debe vivir con alegría y que debe compartir y disfrutar. Estamos culminando nuestra actividad, nuestra efectividad, que es la noche luminaria. Estamos rodeados de gente, mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha sonrisa. Valoramos también el entusiasmo de nuestros amigos deportistas que nos acompañaron y nos ayudaron a recuperar la tradicional Maratón del Indio, una corrida que se había perdido durante mucho tiempo, pero que el día de hoy, bajo esta nueva administración y con esta nueva energía, logramos recuperarla. Así que estamos contentos, estamos agradecidos de la concurrencia de los vecinos, valoramos mucho que se haya mantenido y se respeten y se conserven y se traten de recuperar todas las tradiciones. Calbuco es un pueblo que debe vivir con alegría, que debe compartir, que debe disfrutar y eso, sin duda alguna, nos llena de satisfacción en este nuevo proceso que estamos encabezando. En la Maratón de los Indios, en Damas, la ganadora fue Angélica Carolina Díaz Díaz, segunda Sonia Alejandra Mancilla Mancilla y tercera María Alvarado Mancilla. En tanto en varones, el vencedor fue Nicolás Huayquín Alvarado, segundo Claudio Carrasco Borques y tercero Carlos Mauricio Osadeo Ojeda. El ganador de la carrera y uno que tuvo el privilegio de encender la luminaria, Nicolás Huayquín destacó el rescate de esta carrera. Agradecer infinitamente a la oficina de deporte, a la municipalidad, por el tremendo trabajo que han hecho, rescatar nuestras raíces y el poder que se vuelva a realizar esta carrera después de muchos años. Es muy bonito porque se vio la motivación de la gente, estarnos apoyando en ruta, ver cómo hay mucha gente en realidad en esta luminaria que después de la pandemia no se pudo realizar, pero ya se está realizando y es algo bonito y algo que se rescata mucho. Así que estoy muy muy feliz de representar a mi comuna siempre y siempre dejando a Calbuco en los más altos. Con hartos entrenamientos ha sido duro, pero ahí estamos apechugando con todo para los próximos desafíos y nada, qué bonita instancia poder participar acá en mi comuna. Sin dudas que esta fiesta en Calbuco ha traspasado generaciones. Cabe recordar que fueron muchos años que la celebración fue encabezada por Rubén Cárdenas, quien dirigiera los destinos de la ciudad de las aguas azules por casi 30 años y que hoy es recordado con cariño una fiesta de las luminarias sin cachicho. No es lo mismo. Eso se lo agradecemos entonces también al santo patrón que trajeron los españoles y la gente se encomienda a él y ha ido muy bien a la comuna, así que estamos muy agradecidos.